Toda Te quiero toda Cada segundo, cada minuto Y a toda hora Toda Te quiero toda Para entregarte mi amor completo Bella señora Quiero que seas mi abrigo y mi piel A toda hora Quiero tenerte en mi sangre y mi ser Bella señora Ocultar más que te adoro mujer No puedo ahora Quiero ante el mundo gritar de una vez Que estoy loco por ti Bella señora Toda Toda Te quiero toda Cada segundo, cada minuto Y a toda hora Toda Te quiero toda Para entregarte mi amor completo Bella señora Bella señora Quiero que seas mi abrigo y mi piel Una vez Que eres mi abrigo y mi perdre una vez Que estoy loco por ti Bella señora Toda Te quiero toda Amén